Vale, pues buenos días Sonia, muchas gracias por venir presencialmente. Lo primero de todo le queríamos agradecer la confianza que ha depositado en el despacho para poder afrontar este problema y la valentía para poder solucionar el problema económico que tenía y por fin, pues a pesar de todo este trayecto, queríamos darle la buena noticia de que ya podemos facilitarle y entregarle personalmente el auto que le cancela todas sus deodas. Gracias, ¿cómo me siento? Mira, es que no... ¿qué te digo? Es que... lo siento, es que yo soy muy llorona. Es que no sé cómo explicarlo. Tenía una vida muy... es que nada más que pagaba y pagaba y pagaba y con mis dos hijos y separada y venga a trabajar para pagar, trabajar para pagar. ¿Cómo me siento? Libre. Libre y con la oportunidad de tener una segunda oportunidad. Que existe, que esto existe realmente. Que no es broma, que yo también tenía miedo, como mucha gente puede tener o que piensa que a lo mejor no es real, pero que a mí no me quedaba otra opción. Y dije, pues tengo que intentarlo. Y existe. Existe. Uf, que le amo. Que me he sentido súper arropada y en todo momento cualquier duda tenía ahí a todos vosotros. Y que... que gracias por todo esto, porque nos ayuda, realmente nos ayuda muchísimo. Y personalmente, vamos, que es súper contenta y... No sé qué más decir, de verdad. Esto es, vamos, es un antes y un después en mi vida. Realmente es un proceso, bueno, pues de hormiguita pasando y nervios y, bueno, un poquito de angustia, pero merece la pena, realmente merece la pena.